Entérate de todo, Marta Figueroa sale en defensa de Livia Brito y asegura que es una injusticia el trato que ha recibido la cubana. Así es, mis amigos, recordemos que desde que se difundieron las imágenes donde la actriz cubana Livia Brito agrede y roba un paparazzi en compañía de su novio, muchas personas han salido a criticar al intérprete. La situación causó indignación no solo dentro del gremio de periodistas, sino también en el público mexicano que solía adorarla por su participación en distintas telenovelas mexicanas. Esta actriz, Livia Brito, ya ha perdido muchas oportunidades laborales debido a este incidente. Pero bueno, al discutir esta situación en el programa, con permiso, la conductora Marta realizó impactantes declaraciones. ¿Cuáles fueron estas? Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Seguimos con el caso de Livia Brito, pero ahora salen a la defensa. Unos la defienden, otros la critican. El pueblo mexicano, de plano, ya no la quiere. Aquí le dicen, vete de aquí, Livia, sácate. Por otra parte, New York a Marcos le mandó a decir, acuérdate, si no quieres que te vean, no te exhibas. Y bueno, hoy Marta Figueroa sale a la defensa de la cubana y dijo lo siguiente. Yo quiero decir una cosa, muchachos, intervinó la presentadora mexicana. Quiero defender a Livia. Livia es inocente de la segunda parte de la historia. Todo lo que pasó allá con el fotógrafo, quién sabe qué. Pues sí, ni hablar. Pero toda esta cosa que ha salido ahora, que el político que la iba a ayudar, que el político dijo, que conocemos al político, dijo. Y saben qué, muchachos, Livia es inocente. Eso dijo, amigos. Y bueno, también dijo que hay que, ahí dice, hay más sobre Juan del Rosal que lo que se ha difundido en los medios últimamente. Cabe recordar que unas capturas de pantalla difundidas en medios de comunicación y redes sociales, pues apuntarían que Livia Brito había solicitado la ayuda de este político, ¿no? Ya se los leímos en otra noticia que le pidió ayuda, que le dijo que eliminara las pruebas y todo eso. Pero bueno, Marta Figueroa dice que afirma la inocencia de Livia Brito y que es importante destacar también, en este caso, todo lo que ha provocado el conflicto de Juan del Rosal. Entonces, al parecer, le echa más la culpa a Juan del Rosal que a Livia Brito, ¿ok? Eso es lo que dijo. Y bueno, que no sabemos qué pasó. También, por otra parte, pues, Livia hasta ahorita había aceptado su error con Ernesto Cepeda, que, pues, quién sabe qué onda. Pero la telenovela yo creo que es lo que más le está pegando ahorita. No sé qué haya comentado para que Marta Figueroa, pues, de pronto saliera en su defensa, ¿saben? Entonces, pues, bueno, también dijo que, en este caso, mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, son parte de mi identidad y la de mi familia. Les debo toda mi carrera. Solo tengo palabras de gratitud para mi país porque así lo considero. Llevo más de 20 años en él. Aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que dijo. Se justificó también de que, pues, le hizo lo que le hizo al fotógrafo porque su vida privada es privada. Pero Nurka dice que no, que si eres artista no es privada. Entonces, pues, bueno, Marta Figueroa dio su punto de vista. Dice que es inocente. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Marta tiene razón? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen y, pues, seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Apóyanos mucho. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau.